Domingo vamos a salir a caminar al Cerro Cortés o Pelado, acá en Ushuaia. Convocamos a toda la comunidad universitaria de la universidad, obviamente, y a todo aquel que quiera participar de la ciudad, la caminata es gratuita. Va a llevar una cantidad de horas, aproximadamente de 5 horas, entre subida y bajada. Y, bueno, la idea es contribuir para que la comunidad conozca los recursos naturales con los que cuenta la ciudad, para todo aquel que es nuevo en la ciudad, como todos los estudiantes que pueden participar de las actividades deportivas de nuestra entidad. ¿Cuál es el nivel de dificultad de esta caminata? El nivel de dificultad es, la verdad, es tranquilo, no tiene ninguna dificultad. Esperemos que el día acompañe, que es algo fundamental, viste que Ushuaia un día nieva, otro día no, llueve, sale el sol, no sabemos bien lo que va a suceder día a día. Así que, si llueve demasiado, si lo vamos a suspender, o si nieva también lo vamos a suspender, si no nieva mucho. Pero si es moderada la nevada, tanto como la lluvia, se va a realizar de todos modos. ¿Cuál va a ser el punto de encuentro? El punto de encuentro va a ser la sede de Argonicanga de la universidad, a las 10 de la mañana, para todo aquel con el que no cuente con movilidad, vamos a llevar a aquellos que necesiten y no tengan en qué viajar hasta la entrada del hotel de Aracur, y en la misma entrada del hotel de Aracur, 10 y cuarto, para quienes cuenten con su movilidad, nos vamos a encontrar ahí. ¿Hay que llevar equipamiento especial? Hay que llevar ropa abrigada, alguna vianda para comer, algún bastón, cámara fotográfica y muchas ganas de participar entre amigos, y bueno, si quieren parejas, no hay ningún problema. Gracias. 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 Gracias.